Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par se entona la canción Que te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad